Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Yuri Rojas y el día de hoy vamos a hacer un tutorial espectacular porque vamos a reutilizar, a reciclar moldes que ya tenemos hechos. En el tutorial anterior hicimos un vestido partido a la cintura, pues bueno, vamos a utilizar los moldes de la parte superior para hacer una blusa muy linda, le vamos a adicionar otros detalles y nos va a quedar maravilloso. La invitación es a que ustedes también se animen y tomen moldes de otros tutoriales y creen cosas diferentes. Un saludito para Juan Esteban Muñoz Páez, que me pidió que lo saludara. Si ustedes quieren que lo salude, por favor me dejan en los comentarios y con gusto lo haré. Un besito, quédense a ver todo el tutorial. Voy a mostrar acá los moldes que yo corté. Estos son los mismos moldes del tutorial anterior, la parte de la blusa del vestido. Entonces, yo corté cada molde cuatro veces. ¿Por qué? Porque necesito dos que serían la tela y dos que serían el forro. Los corté en la misma tela y los corté completos porque aunque no es necesario forrar toda la blusa, yo lo hice simplemente porque me parecía como más práctico que ponerme a sacar acá una vista más delgadita, ponerme a entretelarla, porque las vistas, digamos, ciertas veces, cuando quedan así como muy chiquitas, tienden a levantarse. Bueno, lo de entretelarla pues no es tan necesario, pero sí me tocaba ponerme a cortarla por acá más chiquita, luego sacar esta acá otra más chiquita. Entonces, realmente lo vi como inoficioso. ¿Qué hice? Recuerdan que yo no le había dado costuras al molde, entonces, y que acá le había quitado un centímetro para colocar la botonera. En este caso, como no voy a colocar botonera, le aumento el centímetro y le aumento el centímetro de costura. Entonces, por eso ven este espacio acá más grande porque hay dos centímetros, ¿sí? Alrededor, el resto, simplemente tiene un centímetro. Corté la tira, igual, del mismo tamaño, todo, y como le voy a colocar una gola, que es lo que son cositas adicionales ya para poder, digamos, que transformar ese molde y crear otra cosa totalmente diferente, otra prenda. Entonces, ¿qué hice? Corté una tira de ancho. Esto tiene... De ancho tiene... Tiene 13 centímetros. ¿Sí? De acá tiene 13 centímetros de ancho y de largo tiene el doble de la medida de la tira. ¿Por qué el doble? Porque quiero que el fruncido se note, ¿sí? Y simplemente entonces le di acá, la dejé más angóstica porque esto va a entrar en la blusa y le di forma acá, ¿sí? Para que quedara como más bonita y no quedara toda recta y ya, ¿sí? No sé, acá, pues, para que miren así como quedó la forma y ustedes la puedan sacar. En esta parte mide 7 centímetros y me va a quedar de 5 porque recuerden que necesito uno para dobladillo y uno que entraría dentro de la blusa. Entonces acá me queda de 5 y así le voy a hacer el dobladillo acá. Bueno, de esta saqué dos entonces, una para cada tira. Y saqué una tira del ancho de la tela. Esta tira mide el ancho de la tela y tiene 13 centímetros de larga. ¿Sí? Pues de larga. Y esta sí, no quiero que el fruncido se note tanto. Si quisiera que se notara más entonces tendría que añadirle otros pedacitos de tela para hacer la tira más larga. ¿Listo? De momento la estoy haciendo del ancho de la tela. Y esta tela tiene de ancho 72... 1.45 más o menos. ¿Listo? Y lo otro es cortar un sesgo o bies. Ya saben que se coloca la tela... se corta en diagonal de la tela. Por eso las rayitas quedaron así. Para hacer unas tiritas con las cuales voy a hacer los ojaletes para botonar la blusa. ¿Listo? Entonces, bueno, ya les mostré todos los moldes. Quería mostrarles... Voy a colocar el pie con el que le voy a hacer el orillo a las golitas. En este caso me sirve el pie de orillo pañuelo. ¿Sí? No sé si ahí lo alcanzan a ver bien. En mi Instagram yo les hice un pequeño tutorial de cómo hacer orillo pañuelo. Y les expliqué. Entonces hubo alguien que me preguntó de qué medida era. Entonces ahí creo que lo alcanzan a ver bien. Dice 2.5, 3.2 milímetros, 1 octavo. ¿Listo? Para que de pronto lo consigan y puedan trabajar. Entonces, como ya tengo ahí puesto el pie de rollito o de orillo pañuelo, voy a colocar la tela. Pues esto es un pequeño repaso para que de pronto las personas que no han visto el tutorial en Instagram les quede un poco más claro. Lo primero que hago es doblar un poquito la tela y la introduzco por la formita que trae el pie. Sostengo los hilos y la tela. Empiezo a coser sin dejar de llevar la tela doblada. Y luego de que ya ella me ha empezado a dar la forma que quiero del dobladillo, entonces con esta mano haló un poquito la tela para que... Pues a mí siempre me ha funcionado esta técnica, ¿sí? Voy halando y ahí me va quedando del mismo tamaño el dobladillo. ¿Listo? Todo depende de cuánto doble yo acá para que me quede el dobladillo igual. Acá pues es facilísimo hacerlo porque es una tira recta, ¿sí? Lo complicado es cuando es una forma curva, ¿sí? Que la tela tiene curvas, por ejemplo, cuando cosemos el orillo de una gola rotonda o de una gola caracol. Pero no es difícil, o sea, la cuestión es que debemos es practicar para poder lograr hacer las cosas. Quiero contarles algo que me pasó acá porque, pues, es de humanos errar. Y yo había sacado este molde, ¿sí? Más ancho acá y acá se disminuía y acá en este lado quedaba como de 7 centímetros. Resulta que lo fruncí y cuando lo fruncí se lo medía al maniquí para mirar cómo quedaba y la verdad no me gustó el resultado. Entonces, por eso, lo corté ¿sí? Desde la punta le di la forma curva hasta... Miren, acá tiene esto, está doblado, ¿no? Y tiene más o menos 15 centímetros, o sea, acá habrían 30, ¿sí? quedó acá este pedazo más cortico lo que quedaba ancho, ¿sí? Espero que me entiendan y entonces lo puedan corregir ustedes antes de que frunzan. ¿Listo? Entonces, bueno, yo ya tengo acá fruncido la gola de la parte de abajo de la blusa. Les voy a hacer acá como un pequeño repasito de lo que es el fruncido. Recuerden que para hacer el fruncido si tienen el pie que yo estoy utilizando o si tienen otro pie para fruncir, bueno, lo utilizan y es mucho más práctico. de las formas, de las dos formas que hay para fruncir, sea con pie o sea manual, ustedes deben colocar la puntada en la más larga, ¿sí? Y empiezan a fruncir. Yo acá con este pie lo que hago es apretar acá un tornillito que tiene y pruebo primero en una tela a ver qué tanto fruncido me hace y sí, porque pues todo es de de probar, nada, sí, toca hacer pruebas para ver cómo nos va a quedar el fruncido. Entonces, acá pues este pedacito de la punta no lo voy a a fruncir, empiezo más adelantico, bajo la aguja, sostengo los hilos atrás y wow, empezó a fruncir muy afuera, la idea es que frunzamos acá, lo más cerca posible al orillo de la tela pero no tan afuera, miren, acá no me está quedando tan fruncido, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar completo y ya después miro qué tan fruncido me quedó porque lo voy a medir en la tira y si me hace falta pues vuelvo a pasar por encima otra costurita, ¿listo? acá no hay que templar la tela simplemente la dejamos que se vaya solita para que él pueda fruncir si no tienen el pie para fruncir entonces lo que hacen es con el pie normal hacen una bastean esto ¿sí? puede ser lo bastean dos veces y van a alar el hilo de debajo ¿sí? acá dejan el hilo largo 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 para que no se les vaya a devolver lo sostienen y acá en la otra punta entonces empiezan a alar para formar el fruncido manualmente yo mido acá el recorrido y me hace falta fruncir este otro pedacito entonces lo voy a pasar para terminar de fruncir para que les sea más fácil ¿qué van a hacer? van a tomar la tira y la van a doblar a la mitad la van a planchar para generar este quiebre acá y luego de uno de los extremos van a doblar un centímetro hacia adentro ¿sí? listo teniendo eso así entonces van a colocar la tira este es el revés este es el derecho y la van a colocar derecho de la tira con el revés de la gola la van a ubicar acá con alfileres entonces bueno empiezo a coser sostengo los hilos atrás para que no se me reviente y voy cosiendo acomodando muy bien que me queden las dos telas cosidas bueno una vez terminado acá corto el exceso de la punta corto el otro lado y entonces volteo la tira está así ¿sí? saco la tira de debajo y acomodo acá esto luego doblo el centímetro volteo sobre la tira teniendo en cuenta que esa unión me va a quedar dentro de dentro de la tira se fijan entonces que esto les esté quedando de tres centímetros y pues colocan acá el alfiler hasta completar toda la tira luego de que ya tienen esto así van a coser al ancho del pie que sería esta costura y después de que cosan al ancho del pie van a hacer este pise al orillo la idea es que se vean estas dos costuritas pues se ve un detalle bonito y pues que practiquen esta costura de pronto a las personas principiantes se les va a ser difícil hacer esta costura entonces si no la quieren hacer no cosen acá esta primero sino cosen de aquí para allá un poquito más adentrico del orillo y ya hacen una sola listo así toda la tira las dos tiras vamos a coser las partes del delantero entonces vamos a tomar un centro y un costado y lo vamos a ubicar derecho con derecho de manera que estos me queden hacia adentro voy a fijarme que me coincidan los piquetes y si quieren le colocan alfileres por todo el recorrido en esta ocasión voy a empezar por la parte de arriba porque resulta que cuando yo coso estas dos piezas siempre dejo la parte curva encima listo entonces ubico acá y empiezo a coser a un centímetro hago un buen remate ubico acá voy llevando esto con mucho cuidado despacio coso tramos cortos de manera que siempre pueda acomodar las telas recuerden que me va a salir forro y blusa entonces tengo que coser cuatro veces estas dos piezas listo así entonces voy a coser las otras tres y voy a coser ahora las piezas de la espalda nosotros tenemos esto una pieza pequeña y otra más grandecita y recuerdan que le hicimos piquetes para indicar cómo lo debíamos coser que eran estos dos piquetes se unían acá y entonces ubicamos las telas de manera que queden los derechos hacia adentro cosemos por acá y cuando ya tenemos esto entonces lo vamos a unir por la parte más corta si se fijan este es el costado que es más largo que el centro entonces para que no se vayan a equivocar por si cortan en tela pues unicolor o que se yo y lo van a coser entonces acá le hicimos un piquete recuerdan que tiene un solo piquete para indicar que se une este con este ubican los derechos hacia adentro y cosen lo mismo a un centímetro de esto entonces aquí ya tengo toda la espalda debo coser la otra parte igual para poder forrarla que sería así listo debo tener estas dos piecitas en esta ocasión no vamos a darle acabado acá con la over porque como va a ir forrado pues no amerita que le demos acabado a eso les voy a explicar ahora como vamos a hacer la tirita con la que vamos a hacer los ojaletes en la blusa en tutoriales anteriores ya les he explicado esto pero lo vamos a repasar entonces tienen el sesgo y lo van a coser al ancho del pie entonces ustedes ubican de manera que el ancho del pie quede a ras acá con la con la tela así cosen hacen remate al iniciar cosen toda la tira toda 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 listo al final también hacen un remate luego toman una aguja con un hilo largo le hacen un nudo en el extremo y van a cerrar esto del acá acá están las dos telas de aquí para allá entonces cosemos hasta dejar un huequito por donde vamos a introducir la aguja yo creo que ahí ya está bien entonces miren acá me queda un huequito y por ahí voy a introducir la aguja de para atrás listo entonces con mucho cuidado voy llevando la aguja hasta que salga por el otro orificio listo acá ya salió la aguja entonces voy a empezar a halar de manera que debo introducir dentro del huequito debo introducir la tela a previamente le deben cortar el exceso de tela acá o sea no debe quedarme mucha tela sobrante acá para que pueda voltear fácil listo y voy halando entonces cuando yo halo esto se va metiendo dentro del canal que formé cuando cosí aquí ya se metió es un poquito dispendioso pero se puede hacer ya aquí ya va corriendo no deben coserla tampoco tan delgadita porque si no no pues queda muy difícil para voltear y ya ahí quedó volteada entonces lo que van a hacer ahora retiran el hilo de la aguja y lo que van a hacer es medir el botón que van a colocar ustedes vienen listo cogen la tira y miden de manera que cuando vamos a coser acá dejamos como un centímetro o un poquito menos del centímetro si así y cogen el botón que van a usar para esta blusa y lo miden que pase por el huequito que estamos dejando listo entonces teniendo ya la medida ustedes lo que van a hacer es cortar para determinar el tamaño de cada una de las orejitas o hojaletes que vamos a colocar listo entonces luego van a coger una pieza del delantero y van a medir que tanta cantidad de gafetes de gafetes de hojaletes necesitan entonces como lo vamos a medir vamos a colocar vamos a colocar acá desde un centímetro conservando acá un centímetro de costura y vamos a colocar ahí listo luego dejamos un centímetro y colocamos el otro otro centímetro colocamos otro otro centímetro otro hasta determinar cuántos necesitamos una idea que yo les quiero dar para que cuando vayan a coser estos hojaletes al a la blusa no se les muevan es que ustedes pues yo lo voy a hacer así para que me quede más fácil entonces dejo la costura para adentro y coloco una sobre la otra y con un hilo y aguja voy a darle una puntadita acá con esto logro cerrar las puntas simplemente así hago un nudo para que no se suelte ya lo tengo acá hechecito entonces les voy a mostrar yo acá ya tengo este pasito adelantado para mostrarles miren así luego ubico acá otra este me quedó muy grande a comparación de estos otra y dos más más o menos lo voy a colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12 unas 13 unos 13 hojaletes voy a colocar ahí listo entonces ya saben dejan el espacio de un centímetro acá ubican el primero luego un centímetro luego otro un centímetro otro otro así hasta que acá abajo lo mismo dejemos un centímetro libre que es lo de la costura así deben colocar entonces los alfileres y van a coser al ancho del pie simplemente esta costura es para fijar los hojaletes a la a la blusa y van cosiendo con mucho cuidado si ven que el alfiler les puede estorbar lo corren y van a coser terminado esto entonces vamos a colocar la tira en esta ocasión voy a colocar la tira de la costura hacia el costado porque porque pues quiero poderme colocar brasier de tiras no un estraple entonces me di cuenta que la tira empieza más o menos desde por acá entonces la voy a colocar así ya esto es comodidad si ustedes la quieren ubicar en la mitad que la costura es que en la mitad pues es esto es gusto también pues ubican la tira y la fijan acá con una costura cuando ya tenemos esto así ahora sí podemos forrar esta pieza recuerden que en las partes curvas debemos hacer unos piqueticos para que la tela pueda voltear bien y recuerden también que esta costura se debe direccionar hacia el centro delantero listo tenemos esto así entonces ahora vamos a tomar una pieza que haga par con esta para ubicarla o sea ella debe estar también así centro costado está el derecho por arriba la voy a ubicar sobre esta otra voy a coser desde el costado cuando llego acá entonces voy despacio hasta que ya me quede un centímetro volteo le puedo dar otra puntada más volteo y coso picamos acá la parte curva y volteamos acomodan las costuras que acá nos queden las dos para adentro y ya tenemos embonada una parte la otra parte la hacen igual la derecha porque abotona el lado derecho vamos a colocar las tiras en la parte de la espalda entonces tomo la pieza de la tela de la espalda no el forro la tela teniendo la blusa así con el derecho el delantero con el derecho hacia afuera entonces voy a ubicar este es el lado del escote lo voy a ubicar así como lo están viendo acá de manera que me queda la blusa derecho con derecho ubico acá en donde la quiero colocar previamente ya he medido si está del largo deseado espero que lo estén viendo bien y voy a coser entonces esto acá una puntada simplemente para que no se me suelte después de que ya tenga eso cosido entonces voy a colocar la otra parte que sería el forro y lo voy a colocar con el derecho hacia adentro que los derechos queden encontrados para luego entonces coser por acá si coso todo esto bueno entonces ahora lo que voy a hacer es embonar los costados fíjense cómo tengo la blusa está el delantero sobre la espalda y lo que voy a hacer es unir el costado del perdón si el costado de la espalda con el costado delantero coloco las telas las costuras una para un lado y la otra para el otro de manera que queden así acá está para este lado y acá está para este otro lado que coincidan bien ahí esas costuras coloco un alfiler para que no se me mueva y voy a cerrar entonces esto así desde acá hasta acá listo coloco alfileres y veo que es necesario para que no se me vaya a mover la tela y termino de coser hacia la espalda vamos a ver cómo quedó esto la idea es que esto quede así que acá quede perfecto que esta unión quede perfecta acá que no quede sobrando puntas por ninguna parte entonces de esa misma forma van a hacer el otro lado y luego de que ya han cerrado los dos costados entonces ahí sí vamos a tumbar la costura de toda la blusa hacia el revés listo este paso hoy no lo voy a hacer porque ya lo he hecho repetidas veces entonces no lo voy a hacer pero ustedes saben que se tumba acá sobre el forro listo por todo 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 bueno una vez hemos basteado ya perdón hemos tumbado la costura entonces que vamos a hacer tengo la blusa este es el derecho o sea la tela y este es el forro entonces yo que voy a hacer voy a fijar la gola al forro desde la unión un poquito atrasito de la unión entre la tela y el forro y voy a colocarla con el forro el forro está al derecho y la tela está con el revés sobre el forro la voy a ubicar con alfileres por todo el recorrido todo lo que es la gola y voy a pisar a hacer una una costura acá simplemente para fijar la gola al forro tengan en cuenta que la blusa la estoy dejando suelta entonces simplemente coso acá que me quede digamos que ahí puedo coser al ancho del pie no es indiferente y lo coso todo 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 ah olvidé algo previamente nosotros fruncimos la gola recuerdan primero le hicimos el dobladillo y luego la fruncimos pero no le habíamos dado acabado acá a este orillo ni al otro orillo si entonces lo que ustedes van a hacer es doblar un poquito y volver a doblar para que les quede dobladillado esto así les debe quedar el dobladillo y porque si no pues esto se va ya está suelto está con el orillo de la tela normal entonces cosen toda la gola a mí acá afortunadamente me quedó el fruncido perfecto no tuve que embeberle nada ni nada pero si ustedes no les logra quedar del tamaño pues cuando lo hagan con el pie de fruncir entonces la van acomodando y Bueno, ahora ya fijé toda la gola, entonces lo que voy a hacer es embonarla de manera que voy a colocar el derecho de la tela de la blusa sobre la tela que acabo de, sobre la gola, ¿sí? Entonces es como que yo meto toda la blusa, me queda así, ¿sí? Y voy a coser desde este extremo hasta, bueno, por acá voy a dejar un huequito y luego vengo desde acá hasta el otro extremo y por ese huequito voy a sacar toda la blusa para que me quede forrada la gola. Entonces ese huequito yo que voy a hacer, luego a mano lo voy a coser con mucho cuidado, ¿listo? Y ya está. Y ya está. vamos a forrar el pedacito que quedó abierto yo cerré un poco más porque pues estaba bastante grande entonces la máquina me permitió cerrar un poquito más lo que vamos a hacer entonces es por el revés vamos a introducir la aguja acá de manera que el nudo quede escondido ahí y vamos a coger la costura del centímetro que guardamos solamente vamos a coger ahí y pasamos la aguja al otro lado del otro lado vamos a coger también solamente parte de lo que es la costura para que no se nos vea la puntada por fuera acá entonces pasamos la aguja para atrás y ahí voy cerrando si no se ven costuras ni por atrás ni por delante aquí vuelvo y cojo solamente parte de la costura es como que cojo atrás y cojo adelante no sé si ahí lo pueden ver bien incluso atrás no necesito coger ni siquiera parte de la costura con que coja la gola ya ahí estoy cosiendo y cerrando acá lo mismo bueno les voy a mostrar como deben marcar los botones para que los coloquen entonces ustedes lo que van a hacer es colocar la blusa de esta forma y con un lápizito van a marcar en todo el centro del huequito que queda del hojaleto ahí pues yo estoy ya no tiene ni nada ahí bueno ahí me quedo el punto y así marco todas todas para que sepan cómo van a colocar los botones y 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